¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a ver cómo podemos desbloquear el sistema operativo MacOS Monterrey para poder instalar aplicaciones de terceros. Tú ya me entiendes. Si quieres saber un poquito más, venga, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Tengo el Mac Studio y tenemos el sistema operativo Monterrey. Bien, pues después de enseñaros esto, lo que quiero deciros es lo siguiente. Si intentamos instalar aplicaciones que no sean directamente de la App Store, nos van a dar una serie de problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desbloquear lo que es el sistema operativo. Mira, lo que vamos a hacer va a ser ir al Launch y vamos a ir a la ruedecita dentada. Aquí lo tenemos. Bien, dentro de la ruedecita dentada, si nos vamos a seguridad y privacidad. Aquí vemos que está bloqueado con el candado. Lo desbloqueamos. Y una vez desbloqueado, veis que aquí tenemos esta serie de opciones, pero que nos falta una opción, que es una opción muy interesante. Tendría que poner una opción que ponga cualquier sitio, porque realmente lo que queremos es instalarlo desde cualquier lugar. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mirad, vamos a cerrar aquí. Nos vamos a ir al Terminal. Para eso nos vamos a coger y vamos a darle a la lupita, por ejemplo. Escribimos Terminal. Damos al Enter. Una vez abierto el Terminal, lo que vamos a hacer va a ser que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un código. Este código de aquí. Los vais a copiar. Tal como está escrito. Lo vais a pegar aquí. Command V. Y le dais a Enter. Os va a pedir un password, que es el password de administrador de la máquina. Lo ponéis. Y aunque parezca que no escribe, vosotros escribís y le dais al Enter. Y listo. Ahora ya podemos cerrar aquí. Voy a cerrar esto también. Vale. Y ahora vamos a ir otra vez a la rueda dentada. Nos vamos a venir aquí otra vez a Seguridad y Privacidad. Y ya podéis intuir que ya se ve aquí que cuando abrimos... Perfecto. Como veis, ya acaba de, digamos, seleccionar automáticamente el comando que nos faltaba. A partir de ahora ya podemos instalar aplicaciones de terceros. Y diréis, ¿qué tipo de aplicaciones podemos instalar? Pues mirad, en este caso, si veis que aquí está el Launchpad, donde tenemos las aplicaciones normales. Pero si venís por aquí, esto es YouTube. No puedo explicaros mucho más. Pero podéis instalar una serie de aplicaciones que podéis conseguir desde el lado oficial, lógicamente. O también os dejo por aquí una serie de pantallazos donde vais a poder ir a poder conseguir esta clase de programas tan interesantes y que se suelen utilizar el día a día. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si queréis saber cómo configurar un Mac desde cero y dejarlo perfecto, os dejo mi academia online aquí arriba o en la descripción del vídeo. Y además, os invito a que te suscribas al canal, lógicamente, y le des un buen like a este vídeo si queréis que siga haciendo vídeos interesantes como este. Así que nada, amigos, y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Hasta luego.